Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo un nuevo unboxing En el día de hoy tenemos esta pequeña carta ordinaria que me ha llegado recientemente Y pues nada, pues como de costumbre, vamos a ello Bueno, pues en esta pequeña carta solo me han llegado dos monedas, de acuerdo Esta peseta, algo gastada, que como veremos en breves, pues es de Alfonso XIII Y esta pequeña moneda de 5 céntimos de real, de Isabel II Vale, vamos a empezar por la que considero que es más importante Que sería los 5 céntimos de real Bueno, pues es mi primera moneda, si no me equivoco De 5 céntimos de real Bajo Isabel II tuvieron lugar varias modificaciones del sistema monetario que había en la época Se dejaron los maravedís, después se pasó... Bueno, no me acuerdo exactamente el orden Pero bueno, al principio había los maravedís Que con ella finalizaron, no se usaron más Se terminó ese sistema monetario, vaya Después creo que se pasaron los escudos, después a las décimas de real Y por último, se dio paso a la peseta Que estuvo con nosotros hasta hace nada Entonces, bueno, pues de uno de los sistemas monetarios que se implantaron cuando ella era monarca Pues fueron las décimas de real Y como podéis ver aquí, es una moneda, ya dijimos, de 5 céntimos Y es concretamente de 1856 Como podéis observar, sobre todo en esta cara La moneda no está muy bien conservada Sin embargo, este tipo de monedas, algunas monedas de Isabel Tienen un valor un pelín alto a veces Según qué sistema monetario Este es uno de ellos Y entonces, bueno, a pesar de que el estado no es el mejor Me decidí a comprarla porque, bueno, el precio era aceptable No era baratísimo, no era tirado de precio Pero bueno, digamos que para rellenar un hueco Me vale Y entonces, bueno, pues hasta aquí Esta monedita de 5 céntimos de real La moneda de peseta De Alfonso XIII ¿Por qué la compré? Bueno, como podéis ver, es de 1901 Está muy gastada por cualquiera de los dos lados Esta moneda la compré porque, básicamente Me salió casi al precio de la plata Entonces, para mí una moneda que esté muy gastada Si por lo menos la puedo conseguir al precio que cuesta la plata Y no siempre al precio que cuesta la plata Porque la plata sube y baja Entonces depende Pero bueno, normalmente un precio El precio de la plata al menos Pues si puedo la compro Y en este caso, pues, bueno, pues este es el caso La conseguí baratiña Y la compré Me decidí a comprarla Y no tengo mucho más que contaros De esta carta Porque la verdad es que solo llegaron estas dos moneditas Dos moneditas españolas Una va para... Esta seguramente vaya para intercambios Y esta va para la colección Que no tengo ninguna Ya os dije Y poco más, la verdad Espero que os haya gustado el vídeo Y nada, nos vemos en el siguiente